Todo lo intenté Hasta el alma me jugué Casi perdía, casi perdía Y me acostumbré a esa forma de querer Pero no sentía, no sentía Pero un día pasó por enfrente tu amor Y te conocí y tu mundo me cambió Me devolviste la ilusión, la emoción de vivir De volver a soñar despierto Y sentir que puedo tocar el cielo si estás aquí Tú me has dado el valor de creer en algo sin siquiera verlo Gracias a ti por existir Gracias a ti pude seguir Y valió la pena hacerlo No me cansaré De decir que te daré Toda mi vida Toda la vida Siempre tuve fe Aunque a veces lo dudé Yo lo sabía Sí, sabía Toda la vida Pero un día pasó por enfrente tu amor Y te conocí Y te conocí Y tu mundo me cambió Me devolviste La ilusión La emoción De vivir De volver a soñar De volver a soñar despierto Y sentir que puedo tocar el cielo si estás aquí Tú me has dado el valor De creer en algo sin siquiera verlo Gracias a ti por existir Gracias a ti pude seguir Y valió la pena hacerlo Gracias a ti pude seguir Y valió la pena hacerlo Y valió la pena hacerlo Y valió la pena hacerlo Y valió la pena hacerlo